No lo puedo creer, hemos encontrado al dios del trueno para poder hacerle una entrevista. ¡Qué emoción! Es todo un placer ser entrevistado por usted señorita. Para eso estamos los superhéroes. Atenta que estamos a punto de estar al aire. Sí, 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 estamos listos. Por supuesto, cuando gusten. Estamos al aire en 3, 2, 1, ya. Buenos días a todos, soy Nevgear, y estamos aquí con el dios del trueno para que nos dé su opinión sobre el nuevo juego de Mortal Kombat. Ah, ¿con qué se trata de un juego? Pues con gusto te doy mi opinión, jeje. Sí. Díganos señor dios del trueno, ¿cómo se siente que ya vaya a salir la décima entrega de Mortal Kombat? ¡Cállate de acá! Sí, ya veo. ¿Y vendrá con nuevos minijuegos y bonus? ¡Mini, mamá! ¡Oh, vaya! Señor Raiden, ¿nos podría hacer una muestra de su nuevo Fatality para nuestro público? ¡Debata de acá! Ya veo, entonces muéstranos un Fatality de algún juego anterior, ¿sí? ¡Debata de acá! ¡Qué bien! Oye niño, ¿puedes venir tantito? ¿Qué quieren ustedes? ¡Nadie derrota Sub-Zero! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Juju! Estuvo genial. ¡Pero, mamá! En serio. Bien, lo intentaré. ¡Degardo! ¿Qué onda contigo? ¿Buscan problemas? ¿Vieron eso? Me salió a la primera, jajaja. Muchas gracias señor Raiden por su tiempo, esperemos le vaya bien con su nuevo juego. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! No me la ames, le rompiste la mano. Oye Neblier, podemos repetir la entrevista, la cámara no tenía batería. En serio. Bueno, entonces, ¿qué tal si entrevistamos a Goro? Claro que no, no quiero que me pase lo que a Raiden, solo tengo cuatro manos. Y es así como valió madre el brazo de Raiden. Fin. 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 Gracias.